Hola, soy Alicia Llamas, titular del Comité de Atención de la Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana. El Comité de Género de la Ibero busca promover una cultura de igualdad, de no violencia y no discriminación que motive la construcción de una comunidad igualitaria y justa. La violencia de género es una de nuestras más grandes preocupaciones. Como ustedes saben, la expresión extrema de la desigualdad es la violencia y la Ibero ha sostenido su compromiso para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia que se ejerza entre los miembros de la comunidad. En 2016 se publicó el primer protocolo para la prevención y atención de la violencia de género en la Ibero, que ha ido evolucionando de tal manera que en marzo de 2020 se ampliaron las facultades del Comité y con esto su estructura organizacional. Esta conformación ha reducido los tiempos de los procedimientos y ha evitado la revictimización de las agraviadas. El Comité es un órgano colegiado y especializado a través del cual se brinda atención a todos los casos de violencia de género que se presenten ante el Comité en el marco de la comunidad universitaria. Actualmente cuenta con tres académicas internas de diferentes disciplinas, dos asesoras externas, cuatro asistentes jurídicas, una asistente administrativa y una psicóloga clínica. Esta conformación garantiza una atención integral y expedita. Para que se pueda hacer una investigación, es requisito indispensable la presentación de una queja ante el Comité. A partir de ello, se investiga hasta generar un dictamen que recomienda las sanciones proporcionales a la falta cometida. Al ser una institución educativa, creemos que la formación en temas de género puede dotar de las herramientas necesarias para la no repetición y para generar la conciencia necesaria que genere el cambio a largo plazo. Cuando la educación no alcanza, se pueden proponer sanciones punitivas que van desde la llamada de atención hasta la separación o expulsión. Desde el año 2020, se está llevando a cabo una jornada permanente de capacitación al personal docente en materia de género. Al momento, se han capacitado cinco departamentos y se prepara la capacitación a otros tres más. Periódicamente, se imparten talleres sobre el contenido del protocolo y los procesos que se siguen dentro del Comité, que están dirigidos al personal docente, administrativo y estudiantil. Finalmente, nuestra universidad cuenta con una política de igualdad y equidad de género orientada hacia el trabajo de todas las áreas para garantizar y promover la participación de la comunidad universitaria en la construcción, gestión y transformación de nuestra institución. A partir de nuestro trabajo en Tramuros, se busca incidir en la construcción de una sociedad más justa y libre de toda forma de violencia.